Hola, estamos en la semana número 2 del día jueves de nuestro estudio. No ha sido creada para estar sola. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Ecclesiastes capítulo 4, los versos del 8 al 12. Nuestro devocional estará en el libro de Ecclesiastes capítulo 4, los versos 9 y 10. Vayamos a nuestras citas y dice Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Palabras claves, mejores, son dos, levantará, compañero, ¿qué es mejor? ¿por qué es mejor? ¿Cómo ayudaría? ¿Qué pasa si estás solo? ¿Quién le ayudaría? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Hoy la palabra nos habla de cuidado, de guía, de instrucción, de amor. El libro de Eclesiastes es como si fuera una invitación a analizar nuestro corazón, una mirada para ver qué tenemos ahí. El capítulo 4 habla de sociedad, comunidad, pero sin dejar de observar lo que realmente es importante, el tesoro que hay en nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón de la sociedad en aquel entonces? ¿Por qué se preocupaban? ¿Trabajaban? ¿Qué acumulaban? ¿Y dónde lo acumulaban? En este capítulo observo que empieza hablando de cómo se encontraban las personas en ese tiempo. En este caso, ¿cómo las observaba Salomón, el hombre más sabio del mundo? Está invitando a analizar nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cómo el paso por esta vida tiene una fecha de vencimiento? En cómo nuestras actividades, acciones, nos hacen sentir bien o mal. Pero eso es temporal, no dura para siempre. También cuestiona dos puntos importantes. Punto número uno. Si estás soltero o sin hijos, ¿para quién trabajas? ¿Para quién lo haces sin descanso? ¿Dónde está tu corazón? En Génesis 2.18 dice, Y el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. En 1 Juan 2.16 dice, Observo a un hombre que no se cansa de trabajar que sus tesoros están en el mundo y que sus ojos están en sus tesoros en el mundo. Observo a una persona sola, sin un vínculo en particular, que acumula riquezas. Punto número dos. ¿Cómo la unión hace la fuerza? Observo la instrucción, que son mejores dos que uno, porque hay una ayuda mutua, hay una unión. Hay confianza que si cae uno, habrá alguien que le ayude a levantar. La Biblia dice, Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versos del 1 al 3. Y en 1 Tesalonicenses 4.18 dice, Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. En 1 Tesalonicenses 5.11 dice, Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Repetidas veces la palabra nos invita, nos instruye a permanecer en unidad, ayudándonos, haciéndonos fuertes. En 1 Tesalonicenses 4.12 dice, Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hoy la palabra me hace reflexionar en amor, en unión, en cuidado. Reflexiono en qué hay en mi corazón, en dónde están mis ojos. Reflexiono en qué importante es estar en unión con nuestra familia, con nuestras hermanas, con nuestras amigas. Como al realizar una actividad, es más fácil, cuando estamos unidas en un mismo sentir. Reflexiono en el corazón de Jesús, en el amor, que es el vínculo perfecto. En el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Reflexiono en las ventajas, cuando son dos, porque tienen mejor paga, porque pueden sostenerse, porque pueden resistirle. Reflexiono en dónde están dos o más en mi nombre. Reflexiono en qué importante es, que juntas somos más fuerte. Reflexiono en esta valiosa instrucción, que la unión hace la fuerza. Reflexiono en la unión de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque nos alertas. Nos invitas a poner los ojos en las cosas de arriba, donde está la vida. Nos invitas a permanecer en ti, a permanecer en unión, porque la unión hace la fuerza. Gracias porque cuando hay alguien a nuestro lado, podemos ser fortalecidos. Gracias porque nos enseñas que donde están dos en tu nombre. Ayúdanos Padre, a analizar nuestro corazón, a ver qué hay en él. Ayúdanos a ser útiles en tu obra, a venir a ti, a ser fortalecidas por ti. Ayúdanos a ser esa fuerza que sostiene a la que se encuentra débil, a quien necesita ayuda para seguir. Ayúdanos Padre, a reflejar tu amor, porque es el vínculo perfecto. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Iglesias 3, 4, 9 y 10 Aunque el libro de Eclesiastes no nos reporta ningún evento histórico, es una hermosa guía, escrita del rey Salomón, que nos ayuda a navegar a través de las altas y bajas de la vida. En nuestra lectura de hoy, Salomón nos revela cómo la comunidad nos ayudará a mantener la motivación correcta para trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. Podríamos elegir trabajar simplemente para enriquecernos, haciendo a un lado nuestras relaciones con familia y amigos, pero aquellos que viven así nunca están satisfechos. Trabajan sin fin, sin propósito. No hay con quien compartir el éxito y nadie que los ayude cuando caen. La familia es más valiosa que las riquezas. Nos da una razón para trabajar y nos provee de compañía que nos ayuda a soportar los momentos difíciles. Cuando vivimos en comunión con otros, podemos lograr más en nuestro trabajo, proveer lo necesario para una buena vida y apoyarnos cuando haya oposición. Aunque siempre parezca más fácil elegir vivir con nuestra cuenta, sin necesidad de esperar por nadie, de este modo podríamos estar perdiéndonos de bendiciones que vienen de la comunidad y de oportunidades para ayudar y ser ayudados en el camino. Cuando se trata de la comunión bíblica, entre más seamos, es mucho mejor. De hecho, el versículo de hoy nos muestra los beneficios de tener una compañía. Muchos de nosotras nos sentimos emocionadas al pensar en tener una persona así en nuestras vidas. Este es un buen momento para orar y colaborar con Dios para comenzar a construir comunidades. Pero la escritura de hoy termina recordándonos que tres son mejores que dos. En la economía de Dios, entre más personas invitemos a nuestra comunidad, seremos mucho más fuertes y efectivas en el discipulado. Menos no es mejor, porque somos mejores en comunidad. Amén. Gracias. Dios los bendiga.